¿Qué es lo que es mi gente? Estamos con AnthonyTV Show Recuerden suscribirse a este canal de YouTube de AnthonyTV Show Y aquí el único canal de Santiago que da para A nivel de entrevistas, farándulas Ahora tenemos esta sesión de pareja ¿Tú me entiendes? Mi gente, suscríbanse a este canal de YouTube Comenten este video y denle like Que estaremos eligiendo a una de las personas Que haga esto para regalarle 100 dólares ¿Tú me entiendes? Un cosito bacano ¿Está bien? Estamos con Kenny y Heidi ¿Qué es lo que ustedes dicen? Un placer tenerte por aquí Marito, en verdad, muchísimas gracias Y amiguitos también No puedo decir otra cosa Usted es celoso ¿Cómo ustedes se conocieron como pareja? Porque saben que ya ustedes están viendo las redes sociales Y ya la gente lo ve ¿Sabes? Como un... Porque hay personas que tenemos pareja Yo tengo mi pareja Pero yo no la publico en las redes sociales Porque no me gusta Porque para mí las redes sociales son un poquito dañinas A nivel de eso ¿Cómo ustedes así resuelven los problemas entre pareja Y que las redes sociales no se den cuenta? Nosotros nos conocemos desde pequeños Desde que tenemos 11 años estábamos locados Desde ahí nosotros siempre teníamos confianza hablando Nosotros somos como mejores amigos Porque nos conocemos desde niños Y la relación de nosotros vino cuando teníamos 19 años ya Todo eso de amistad Hasta ahora Luego pasé el tiempo Yo empecé a hacer TikTok Y él vio... Lo que ella hacía Ella hizo Pero yo pasé un TikTok para ayudarle también Ok, qué heavy Y ella no lo quería subir El video que yo subí al TikTok Yo no hacía el TikTok Y ella fue que lo hizo desde su TikTok Y yo lo subí en el mío Y eso disparó el primero de una vez Pum Se fue viral de una vez 52 mil views cogió Eso fue el primer video que se fue viral de ustedes dos juntos Y después te dijeron No, porque la vaina está funcionando Entonces vamos a ligarnos Tú me entiendes Con los videos Seguimos haciendo videos Y a la gente le ha gustado el tamaño Nosotros hicimos otro video fue con el tamaño Eso es lo que yo más le llamo Sí La gente que no se desespera Y que ahorita vamos a hablar de eso Del tamaño, ¿entiendes? Y vamos a hablar con él Que más pelea de lo hago Y que tú sabes Quédense ahí Se han dado... Ay, ay No, no, vamos a dejarlo ahí Entonces La familia de ustedes ¿Cómo se entera de que usted es su nombre? Porque después de tener Dentre los 11 años de amistad Y venir de acá a los 19 años Cuando ella decían No, pues yo mangaban a los 3 No, no, no Cuidado Nunca, nunca Nunca, siempre como amistad Después de los 19 Sí, ahí En el hogar No sabían De él ni de mí Si no Nosotros solamente no conocían Pero ya después de grande Entonces fue que ya no conocieron Las diferentes familias Ella le dio a su mamá Yo tengo Yo tengo un enamorado Que es más chiquito que yo Y la mamá de ella Se empezó ahí a reír A reír Y cuando ella me vio Que yo fui a su casa Ella se la llevó de una vez Ella lo había visto anteriormente Pero no sabía que era yo Entonces ¿Cómo ustedes Hace un mes de crecimiento Que tienen en TikTok Y también yo lo vi en el Junte Mi gente Todo el mundo era enfermo Con esta gente en el Junte Porque fue en el Junte En el Junte La gente me dio durísima Para la entrevista de ustedes Me llenaron el integrado de mensajes Me escribieron gente Influencia aquí de Santiago O sea no decir el nombre Para que no se vayan aquí ya o algo Incluso Nosotros fuimos al Junte Y fue a ver A ver Porque nosotros Tenemos un par de seguidores Pero no lo consideramos Y que es muy famoso Y para nosotros Toda esa foto Que nos tiramos de fuego ¡Wow! Claro No porque la gente Estaba enfermo con ustedes Y yo Yo daba más miraba de rojo Pero tú vas a ver Porque ya la gente Tú sabes Y estamos aquí Gracias a Dios Mi gente Suscríbanse a este canal de YouTube En donde te vi show Denle en la de videos Síganme en Instagram De todo Y continúen Que vamos a seguir Haciendo más preguntitas bacanas Entonces ¿Ustedes están casados O no? O sea Cada quien me ve Todavía Tú sabes Tú en tu casa Cada quien en su casa No, Dios Ok Pero o sea No, como la gente Siempre lo ve junto Pero quizás Con lo menos Tú trabajas Tú también Haces trabajo Estás en la escuela Y todo eso Yo trabajo Me falta un año De la universidad Gracias a Dios ¿Un año? Este año completo y ya Entonces ¿Y qué tú te estudiando En la universidad? Administración de empresa ¿Y tú entonces? Hablamos de la escuela Ya que estamos Yo estoy en la universidad también Ok Pero ahora Que me faltara Más llevo un año Yo estoy estudiando Licenciatura en enfermería Y trabajo como enfermera también Ella hizo el técnico En enfermería Tú lo hiciste En un politécnico ¿No? Él sabe que aquí es politécnico No hace técnico Yo hice un técnico En un politécnico Nunca lo hice Ella hizo uno de logística Y yo iba a recorrer Con ese otro Mira lo que hay acá Jamás nunca he vivida Yo he vivido Yo he vivido Yo he vivido Yo he vivido Y yo he vivido Y yo he vivido Su familia Lo apoya a ustedes Como pareja La tuya Y también la tuya ¿Sabes? Porque ustedes saben Que a veces hay familia Porque ustedes saben Yo he tenido mi noviecita Que no estaba más para atrás Que decían Oye ¿El señor no quiere En mi casa En ese muchacho Y lo echaban a uno ¿Sabes? En mi casa decía Yo no quiero novio Ni con arete Ni con cabello largo Ahí, ahí Ah, pero Lo haré Yo lo hago Lo contrario Lo contrario Era lo contrario Entonces Sí, pero Bien Entonces De ustedes ¿Cuál es el más recto? O sea, porque siempre Hay un reto En la relación Como que Hay que hacer tú Así, así, así ¿Cuál es el más recto? Yo soy el más recto Ella Yo sé que A mí me gusta hacer La cosa organizada Ella la hace así Rápido ¡Pam! Rápido Yo no A mí me gusta hacer Todo organizado Así Yo me imagino Entonces Ahora dime Defiéndete Defiéndete Porque ya Si hacemos un video ¿Verdad? Se la pelea Y yo Salgo un chismeno No, no sélo de nuevo Que no ve de nuevo Para ríerte Incluso Un video de YouTube Hay una parte Que es un video Que le ha gustado Mucho a la gente Que es cantando una canción Y ella dice ¿Qué? ¡Asútate! Y así Así Yo estaba haciendo así Y ella se queda así Igualita Y lo pusimos Y yo dije Pero asútate Entonces ahí Ya salió Una tura De bacano Que ella se asustó Y eso le encantó Y eso fue A todos los videos Yo le hice Yo le hice una entrevista A Yoca Y a Jemayor Y lo ponemos Que en este canal Y ellos me estuvieron Diciendo a mí Que a veces Como pareja Algunos se encojonan ¿Tú me entiendes? Y lo vi Y dice Tictó a los unos Para hacer videos Dice Y yo le hice Y yo le hice Pero vamos a hacer un video Porque los fanáticos Lo están esperando A veces pasa eso Y tú Ustedes están quillados Y dicen Dios mío Vamos a tener que hacer videos Hace una semana atrás Ella no quería hacer videos Y yo le dije Ah pues lo vas a hacer Y no quiso No quiso hacer videos No hicimos nada Ese día Y yo imagino La gente escribiéndole Y todo eso Ay yo quería Porque yo tengo una hora Que yo tiro los videos Y ellos lo están esperando Esa hora Y ese día no subí Pero al otro día subimos Y disparó Bueno Yo creo Que la gente Me ha preguntado Eso ¿Cuál es la edad De ustedes? Me hicieron muchas preguntas ¿Tú sabes? Yo tengo 21 años Yo 20 ¿Y tú 20? Entonces También El tamaño De ustedes Entonces Ya sabemos que tú eres más grande Tú entiendes que él ¿Cuánto tú mides? Si tú te recuerdas 5'7 No Tú eres más grande De 5'7 5'7 Ah Tú tienes mucho Que no te mides Yo mides 5'4 Tú mides 5'4 Y yo mides 5'7 3 pulgadas Me llevo Entonces Podemos decir Que esa es tu media naranja Y ella es tu media naranja Vamos decirlo así Claro Entonces ¿Qué es lo que no te gusta de él? Que tú nunca se lo has dicho Díselo ahora en la cámara Para ver qué lo que Que él me hace la cosa Como de maldad Yo le digo Mira eso no me gusta Él me lo va a hacer de maldad Entonces ¿Qué es lo que no te gusta de ella? Tú sabes que sí Tú sabes que siempre hay algo Como que uno se lo quiere decir A la mujer Y no se lo dice Pero sabes Como que ustedes están virales De una chucha con la cámara Y la mano Y el equipo que me trabajaste Esperando la respuesta también Aparte del público Mi gente Comenten ahí ¿Qué ustedes creen que a él No le gusta de ella? Para ver si ustedes pueden Pueden llegar Claro Dígalo Dígalo Hago una simulación de algo Que tú la tengas que decir Tres veces a ella Vamos para el cine Él dice Vamos para este lado Ok pues vamos Si yo le digo Vamos para un lado Ay no yo estoy cansado Le dice a un amigo Se le mande una voz Dígalo Entonces Cuando yo le digo A mí me gusta ir para mi cine Pero a ella le gusta ir para su piscina Entonces ¿Cómo ustedes se hacen? ¿Cómo ustedes se hacen? Al fin y al cabo Una semana para el cine Y otra va a la piscina ¿Cómo es? Para las dos vamos Vamos para las dos Más para el cine Más para el cine Entonces Ya que ustedes van de cine A ti te gusta mucho la película ¿Cuáles son las películas Que más te gustan a ti? De acción De amor ¿Sabes? De chistes Porque ya que ustedes van al cine Hay que saber Para que la gente sepa Y de todo De terror y amor Pues tú has visto a Andrea Ay mi mayor miedo Desde chiquita ¿Sabes lo que me hacían a mí? Lo que me hacían a mí Me decían Si tú no estás por también Te vamos a traer en el baño Con una película de Andrea Ay 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 Oye que abusado Bueno hablamos de cine Y de todo mi gente Ya que estamos en los cine A ella le gustaría el cine No a él le gustaría ¿Cómo? Espérate A los dos A mí me gusta más ¿Y la piscina A los dos le gusta Por ella le gusta más? No a ella que le gusta Ok ok ¿A ustedes le gustaría Como les gusta el cine Tú sabes Les gustaría como participar En películas y eso Claro Pues así en un futuro ¿Tú me entiendes? Porque no se tiene que ver En un futuro A la larga ¿Tú me entiendes? Entonces su relación Como ustedes la van en un futuro Más unido ¿O ustedes creen como que se atreve a ¿Sabes que el público critica mucho? Ella va a llegar a personas Ustedes que nada más Porque ustedes están Tienen Vamos a decirlo así Su fama Y sus cosas Y están mirando últimamente aquí Hay mucha gente que lo va a querer destruir ¿Cómo ustedes manejan esa parte? Para que en el futuro Eso no le No le perjudique A ella es que Esos comentarios negativos Ella los lee Yo no Yo no leo Pero yo no le hago caso Un ejemplo La mayoría me pone Dí que Ay ella está subiendo muchos videos Dí que de desamor Ella no lo quiere Ella está con él Fue la fama Dice la gente Entonces ¿Qué tú has leído? ¿O tú no le pones atención a eso? A mí me dicen El delivery Y el enano De todo No, la gente La gente Tú sabes Por desbaratar Lo que está hablando Ustedes saben que Siempre va a ser Todo lo posible Ustedes ahora Tienen que ser fuertes Se los doy Se animó a la entrevista Porque la verdad Tienen que hacer la cosa fuerte ¿Tú me entiendes? Porque Como ustedes están subiendo ahora mismo Parecen sacos de gente Que van a querer hacerle daño a ustedes Ustedes son una persona Tranquila Humilde Amable Todo bien Que dice mucho Como que ella es mucho para mí Que como ella me hizo caso Que deje el enano Por él Que vaya con él Que se vaya con los dos Nosotros Que se yo Quiero todo eso Entonces ¿Cómo esperaste? Porque la gente te pregunta Otra pregunta Entonces tú Una gringa se casó contigo Y te llevó Para aquel lado Para Estados Unidos Y tú viniste para acá Atrás de ella ¿Cómo es la vaina? No, si tú supieras que yo voy por Que yo viajo con visa Duro dos meses y medio Y voy para atrás Pero esos dos meses y medio Que yo duro allá Son Una eternidad Y ya, ya, ya Te voy a equivocar una gringa Para mantener ¿A qué, a qué, a qué? ¿A los dos? Amor, tú entres en todo Ay, perdón Dios mío Es celosa ella también ¿Es celosa? Sí ¿Te ha dado ella? Ella dice Ella dice Que ella me celosa Porque yo sé Pero para tú No hay problema Claro ¿Te ha dado ella Tu galletita? Sí, tú sabes Ella me ha dado Ella me ha dado Que me ve más fuerte Me ha dado, sí Mi galleto Todo más Sí ¿Qué es lo más difícil Que ustedes han sabido llevar En la relación? Para mí Al principio Fue eso La experiencia de tamaño Ella no quería Al principio, ¿no? Pero después ya Sí Dile, dile Dile que te diga ¿Qué fue? No Ah, ¿eh? Dile, dile Ah, ah No, no Pero es Es vigente ¿Tú me entiendes? Al principio no quería ¿Qué es lo que entiendes? Dice que pues la gente Lo que iba a decir Pero yo le dije Ah, pues si Tú lo que quieres Juntarte conmigo Y verme Y no quieres en serio Ya yo no No quiero hablar más contigo Y duramos ese día entero Sin hablar Entonces al otro día Yo veo que me escribe Ella me dijo que no Ahí Que no Que por el tamaño Entonces al otro día Ella me escribió Ella no durmió la noche Pensando en eso Eso mismo Y dije que llorando Me metió una cotora Y dije que ella estaba llorando Que ella lo pensó ¿Tendieron un gancho? Sí, me dijo como Si tú quieres Lo que tú me dijiste ayer Está en pie todavía Lo dijo ella Lo dijo ella Ahora, ahora Tu opinión Tu opinión Vamos No, es la verdad Eso me gusta De ustedes Que se les ve La sinceridad Cuando hablan Usted me entiende Se siente la vibra positiva Y se siente la vibra positiva Bacana De que ustedes Tú sabes Como que se tienen mucha confianza Eso es lo primero Desde que comenzamos la entrevista Y tú me dijiste Ella es como mi mejor amiga Eso es lo primero Cuando uno tiene una pareja Y uno lo ve Tú me entiendes Uno la ve como una mejor amiga Y eso Yo desde ese día Nunca nos hemos dejado de hablar Entonces No ha aparecido La clave de los íntagres Y de los tictos Y de la vaina ¿Quién la tiene? El tirado tu ganchito Yo le tiraba el ganchito Que ya me lo dieron Pero no No tenemos la clave Nada de los celulares Sí Ok No, pero ella sí tiene la clave De los celulares Puede entrar Y han tirado amigo tuyo a ella No, amigo mío No Y amiga de ella A ti Te han escrito Entonces no me cuento No O sea que siempre Los más cercanos Tú me entiendes Son los que ponen Sus huevos de dinosaurio No, pero no ha pasado Entonces Sabemos que ustedes Tú me entiendes Como pareja Ustedes a veces Se dan sus traguitos De vino De ron De cerveza Acuérdelo Que más le gusta la bebida A ella le gusta salir A ella le gusta ir Para los mundos Para Bolívar Ella se mete para los teteos Y ella se mete Y cuando se emborracha ¿Cómo tú puedes Con esa mujer? No, ella no se emborracha Ella se sentó Dique mareada Dice Dique mareada Pero no No, no Dique Dique dando arco Pero no, no Confianza Estaba en cámara Ella nunca ha hecho Saca de veces Él tampoco sale conmigo No, yo veo Espérate, espérate Espérate ¿Con quién tú sales Para los teteos? Amigas y amigos Vamos Yo tengo un par de gente Que son ubicadores ¿Tú me entiendes? Vamos a ser nosotros Vamos a ser nosotros Pero tú no podemos Que esa mujer se vaya sola Para los teteos Ahora se va Tú, ay, ay, ay Entonces, ¿por qué tú te vas a dar Para los teteos ahora? Para que nunca queréis Entonces, ¿por qué? A veces, él se va solo Para algunos lados también ¿Con amigos así? No, pero te tengo Para acá Para la casa De otros amigos Ah, cha cha Y tú le invitas a ella No quiere ella, seguro No, él no me invita Porque las mujeres son así A veces, sequillas Ella no me invita nada ¿Cuál es el peor enojo? Vamos a decirlo así Pero le digamos pique aquí a nosotros ¿Cuál es el peor enojo Que ella te ha hecho sentir a ti Y tú a él? Dile Dile Yo tampoco Que me la envió la cara Ay, ay, ay Entera Ajá, pero eso es Eso no es No, no Entonces, claro Ok, si a ti no te gusta Que te la envió la cara Entonces, claro Estás esperando Que él te la enviera Ya entendí Ya, ya entendí Ya, ya entendí No, pero yo no me he enojado Con ella así Nadie que Piquecito Pero no Cositas de pareja Cositas de pareja Sí Bueno, mi gente Vamos a finalizar la entrevista Ustedes saben Yo quiero que ustedes En sus redes sociales Y de todo Suscríbanse a este canal YouTube Anthony TV Show Síganme en Instagram Yo subo cortes de la entrevista A TikTok Como Anthony TV Show También Yo quiero que ustedes En sus redes sociales Y todas esas cosas Kenny Julia Estrella En Instagram Y en TikTok Heidi Raytajo Maciel en Instagram Y Heidi Maciel en TikTok Está allá Atrás de la cámara José David Allá La cámara 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 Tú sabes Los muchachos Se fueron detectados Aquí por mí me trabajan Más mínimo dos gente Así que ya te saben Suscríbanse a este canal YouTube Anthony TV Show Gracias en verdad Gracias Y la bendición Y pa'lante siempre Amén